Bienvenidos amigos aficionados del Athletic. Las emociones están desatadas y los rumores vuelan más rápido que la pelota en los pies de los grandes cracks. Hoy nos sumergimos en la entrevista de Ernesto Valverde en el Athletic Bilbao. Ha sido bastante misterioso al hablar de algunos temas y vamos a analizar juntos aquí en este vídeo para intentar destifrarlo, así que acompáñennos hasta el final del vídeo para no perderse ningún detalle importante e intentar entender qué hay detrás de sus palabras. En el mundo del fútbol, pocas cosas son tan intrigantes como el futuro de un técnico amado por la afición. Y cuando se trata de Ernesto Valverde, el «chingurri», la expectativa toma proporciones épicas. Hace un año, Valverde firmaba su última renovación con el Athletic, prometiendo liderazgo y pasión. Ahora, al borde de una nueva temporada, todos se preguntan, ¿qué le depara el futuro al comandante? Los rumores no cesan. Conversaciones susurradas en los corredores del San Mamés indican negociaciones en curso. Pero en un giro dramático, Valverde mantiene el misterio. Un maestro en desviar el foco hacia el campo, pero la prensa siempre queriendo más. Y los nombres de Gorosabel y de Marcos surgen, agitando aún más las aguas. Con el mercado al rojo vivo, la posibilidad de que Gorosabel cambie el Alavés por el Athletic mueve el tablero. ¿Y Valverde? Bueno, Valverde juega sus cartas con cautela. Ahora mostraremos las respuestas de Valverde sobre estos temas y juntos intentaremos entender el misterio detrás de sus palabras, así que prepárense, dejen su like en este vídeo y, vengan con nosotros. Sobre su permanencia, Valverde afirmó, no hemos hablado de eso aún. Vamos a ver cómo van las cosas este año. Dando a entender qué se esperará al término de la temporada. Dependerá su renovación de una clasificación para la Champions o incluso del título de la Copa del Rey. Y sobre los jugadores, Valverde dijo, sobre Gorosabel, no es nuestro jugador. Y sobre de Marcos, al final de la temporada veremos. Dando a entender que las transferencias y renovaciones están siendo tratadas con cautela por el Athletic. Y mientras las especulaciones se calientan, febrero se convierte en el mes decisivo. La misma época del año pasado nos trajo respuestas. ¿Nos traerá este año el mismo desenlace? En Bilbao, la esperanza y la ansiedad caminan juntas. ¿Permanecerá Valverde al frente del timón, guiando al Athletic por otra temporada emocionante? Las próximas semanas son cruciales. Cada juego, cada declaración, cada rumor nos acerca más a la verdad. Pero una cosa es cierta, el corazón de la afición rojiblanca late fuerte por Valverde. Y tú, aficionado, ¿entendiste lo que Valverde quiso decir con sus palabras? ¿Valverde firmará la renovación o estamos ante el final de una era? Deja tu comentario, pues es muy importante que el aficionado esté siempre comprometido con las cuestiones del Athletic, mostrando todo su apoyo al equipo. No olviden darle like, compartir y suscribirse si quieren seguir recibiendo noticias del Athletic todos los días aquí en YouTube. Gracias por ver hasta aquí y hasta la próxima.